Sabores 2017 Pues no me queda nada más que agradecer a todos por estar aquí presentes este día en esta edición de Sabores 2017, que es a la cuarta. Estamos muy contentos porque me parece que cumplimos la meta. Estamos llegando más o menos a 700 asistentes. Entonces un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Como ya muchos saben, esta cosa lleva unos años siéndose y la intención es que continúe, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que es gracias a todos los expositores que se suman, todos los restauranteros, turranos, los patrocinadores, que es una gran causa. Para nosotros el tema de la educación es un tema mundial. Tenemos que ir a la base y digamos que lo más importante para poder encontrar el desarrollo y el crecimiento que tenemos para nuestro Estado. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es una buena causa. Tengo por seguro que esta inversión que están haciendo será destinos que lo merecen. Muchas gracias. 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 Gracias.